Esta película está basada en testimonios personales y datos hechos públicos del rescate del vuelo 232. En circunstancias favorables la aproximación al aeropuerto Gatway de Sioux es una delicia para los pilotos. Se atraviesa el río Missouri, se sobrevuela la frontera de Dakota del Sur, Nebraska aparece a la derecha, y a la izquierda se pueden contemplar las granjas agrícolas de Iowa. Cien héroes. Cien héroes. Cien héroes. Cien héroes. En el descenso hacia el aeropuerto, justo sobre los campos de maíz que rodean las pistas de aterrizaje, es donde comienza nuestro relato. ¡Deprisa, deprisa, vamos! ¡No veos, hay muchos oídos! ¡Deprisa, vamos, rápido, rápido! ¡Espera un poco, las ambulancias todavía no han llegado! ¡Vuelalo, necesitamos más agua, deprisa! ¡No! ¡No te pierdas ese! ¡Por pura no moverte! ¡No! ¿Y ahora qué? Centro de comunicaciones, aquí rescate 1 Repito, tenemos una alerta 3 ¿Dónde están las unidades de apoyo? Atención, perro rojo, aquí llega jefe Vaya, Hamilton, es un placer ver que por fin han llegado los bomberos Déjate de bromas, Jim, y dinos qué hemos de hacer De momento no hagáis nada, esperad hasta que se os avise A vuestros puestos Que todos se pongan las máscaras Nosotros ya nos hemos frito, jefe Lo sé, y yo también, pero con Gary Brown al mando Nunca se sabe lo que va a pasar, no hay que bajar la guardia Cuidado, no os acerquéis demasiado, podría estallar ¿Cuál es tu área? Esa de ahí Comenzaremos por un EI, ¿sabes qué es? Sí, señor, evacuar a los heridos e identificar a las víctimas Primero hay que socorrer a los heridos más graves Recuerda, eres tú quien decide si has de hacerlo rápido ¿Yo, señor? Siempre hay una primera vez, anda Comunicaciones, aquí Rescate 1 Mar, ¿dónde están las ambulancias de apoyo? Las necesitamos ya Rescate 1, hay un embotellamiento en la I-29 ¿Hay qué? Avisa al ejército La retención es en un tramo de mucha pendiente Ya hemos informado a tráfico Corto Es como para... Perro rojo, aquí Rescate 1 ¿Dónde está la espuma que esperamos? Perro rojo, aquí Gary ¿En qué frecuencia estás? ¡Bob! Será posible Bomberos, aquí Rescate 1 ¿Me recibe alguien? Será mambo Atentos a las instrucciones Macuno, ¿a dónde vas? No podemos aterrizar tan cerca, Gary ¿Para qué coño sirven los manuales? No son un TVO Oye, Gary Hola, Jack Vamos a pasarnos el día aquí Hoy dan corrupción en Miami Pues lo lamento, yo os agradezco mucho que hayáis venido, chicos ¿No nos dijiste que incendiaríais el autocar? Lo cierto es que lo ignorábamos, Jack Pero... Si esto ha de parecer real, tenemos que sorprenderles Y hablando de realismo Estas heridas no podían parecer más auténticas ¡Vamos! ¡Muévanse! Y, Brown, las ambulancias ya deberían estar aquí Hay un atasco del terror No sé cuánto tardarán Perro rojo, aquí Rescate 1 Estoy utilizando el canal 5 Jim Rescate 1 aquí, perro rojo Aún me necesita Rescate 1 ¿Dónde descansa su trasero? Rescate 1 aquí, perro rojo Adelante, perro rojo Parece que tenemos todo bajo control Aunque le agradecería que me explicara qué se ha debido La anterior explosión Demasiado fácil Hay que actuar con más rapidez Estamos rodeados de niños ¿Lo sabía? No me venga con chorradas Saben muy bien que no ha habido el menor riesgo Lo que usted diga Rescate 1 Está bien Recojan todo esto Volvemos al cuartel Torre de Sioux, aquí Rescate 1 Rescate 1, aquí Torre de Sioux ¿Hasta cuándo pueden mantener cerradas las pistas? Espere, Rescate 1 Murciélago jefe, repita Torre de Sioux Cuatro a siete Tenemos previsto un ejercicio de tiro en Salina No nos lo perderemos, ¿verdad? Negativo El simulacro tiene ocupada la pista 22 Murciélago realice el despegue por la pista 31 Recibido Murciélagos listos para despegar Rescate 1 Puede permanecer en la pista asignada Dispone de tres horas más Gracias, las necesitaré para evacuar a los heridos Entendido, Rescate 1 Ya ha agotado su tiempo Si no saca los heridos pronto, se le morirán todos No es más que un simulacro Eso no le resta importancia Niños, niños, no os mováis Se supone que estáis heridos Esta tarde en el aeropuerto de Seuss-Gathway Un viejo autocar ha simulado el accidente de un avión Docenas de adolescentes se han hecho pasar por víctimas del siniestro Algunos de ellos han llegado a abordar su papel Y que lo diga Este simulacro ha sido la empresa de mayor envergadura Llevada a cabo por el Comité de Rescate del Condado de Putbury Una controvertida mezcla de defensa civil, equipos de socorro y servicios médicos Gary Brown, su fundador, ha dirigido estas palabras a sus detractores Creo que por fin hemos demostrado que cuando se produce una catástrofe No es efectivo el manual y por eso es necesario realizar simulacros De todas las posibles emergencias que puedan darse Es evidente que el Comité de Rescate de Gary Brown Ha concluido su primer simulacro de desastre con matrícula de honor Matrícula de honor, por Dios ¿Sabes que ha provocado un incendio, Bob? Oh, solo ha quemado un viejo autocar oxidado ¿Y qué hay de la explosión? ¿Hablas de los fuegos artificiales? ¿Tú también los viste? ¿Y los medios de comunicación? Eso se le da de fábula Es parte de su trabajo, Jim Si no fuera por Gary no tendríamos un plan de emergencia No necesitamos burócratas No, pero mucho menos pelearnos entre nosotros Esta ciudad tiene 85.000 habitantes Tú te ocupas del aeropuerto Pero yo he de enfrentarme a inundaciones, incendios, tornados, tóxicos nucleares Es hora de aprender otros métodos Jefe, cuando me pusiste al mando de la unidad de bomberos del aeropuerto No mencionaste que iba a recibir órdenes de un yuppie de poca monta Solo desea formar un equipo ¿Qué me cuentas? Ese quiere ser una estrella Anda, pregúntale a quien quieras ¿Se lo pregunto a tus veteranos? ¿Que solo piensan en llenar la panza mientras esperan la jubilación? Igual que tú, Bob, igual que tú No, yo soy diferente Lo soy O estoy chaveta o un cambio sería bueno Te nombraron jefe por lo primero Oh, Jim Eres mejor bombero que yo Pero como superior serías una calamidad Aún tienes mentalidad de artillero ¿Crees que esta sociedad es una especie de blanco en el que hay que acertar? Bobadas Un crudo día de oficina No tiene gracia Habríamos perdido muchas vidas Si el general MacArthur hubiera dicho a sus tropas lo que hacía El viernes nos reuniremos para comentarlo Por escrito No falte Estaban abiertas siete frecuencias Y nadie sintonizó con rescate uno Tardamos cuatro horas en evacuar a los heridos Y los más graves no reciben cuidados en menos de una El juego ha terminado Jeff, ¿quieres...? Jeff trabaja en el centro, Marian ¿Quieres contarlo? Según el doctor Wolper Ni el hospital St. Luke Ni el centro Marian Fueron puestos a prueba Estábamos preparados para recibir treinta Y no llegaron más de dos heridos a la vez Lo único que hicimos fue esperar Nuestros voluntarios de la defensa aérea Estaban en sus puestos Pero no había ambulancias que cargar ¿Verdad, Chuck? Sí, nos marearon Hubo una gran falta de comunicación La planificación era buena Pero si me permiten la comparación No tocábamos la misma partitura Estoy de acuerdo con Denny Gary, siento que Jim Hathaway no esté hoy aquí Y lamento que no haya escrito su informe Pero entre los ausentes hay otros jefes claves del comité de rescate Es nuestro principal problema ¿Cómo vas a resolverlo? Déjame pensarlo, ya se me ocurrirá Te digo que funcionará Oye, oye, llevas años trabajando con él Dime una cosa Si no te escucha a ti, ¿por qué iba a escucharme a mí? Vamos, piénsalo, ¿quieres? Ahora tengo que irme Si no llevo a mi mujer a cenar Acabará olvidándose de cómo me llamó hasta mañana Procura que no se cuesten muy bien Bien, en marcha La canguro es un reloj Esto es interesantísimo ¿Qué es? Tu propuesta para la defensa aérea ¿Le encuentras sentido? Oh, claro Necesita un cuerpo de bomberos mayor del que se puede costear Así absorberían el aeropuerto y triplicarían su potencial Sí, esa es la idea ¿En quién has pensado para la tarea? Bueno, esa es casi una decisión política Venga, vámonos Querías que esta noche solo habláramos de nosotros Y es lo que estamos haciendo ¿Por qué no hablas con Jimmy Hathaway? ¿Tú le propones el trabajo a cambio de que convenza a sus amigos para que te apoyen? ¿Lees el pensamiento? Parece la solución ideal a todos tus problemas ¿No te parece? Muy bien Supongamos que te hago caso ¿Cómo me dirijo a Hathaway? Igual que te diriges a otros Jim, hagamos un trato No sirve, cree que soy un político ¿Y no lo eres? No, en absoluto Gary Has vendido ese plan a toda la ciudad Y cada institución ha sido el reverso de la otra Méndeselo a un hombre Con él es muy distinto ¿Por qué? Creerá que le doy coba Antes lo llamabas el arte de lo imposible Decía que la diplomacia es el arte de lo imposible Muy bien, pues inténtalo ¿Dónde aprendiste tanto de política? Duermo con un político He oído que no le gusta la burocracia Ha oído bien ¿Y por qué? Verán, siempre te dicen Eche uno firma aquí Pues bien, el anterior jefe del departamento Solía regañarme porque yo hacía una X en lugar de un garabando Sí, la detesto ¿Ha venido a regañarme? He venido a hablar claro ¿Ha leído mi propuesta? Sí, aquí la tengo Un gran imperio para el hombre adecuado Edificio nuevo, un funcional equipo y el doble de personal Un caramelito ¿Quiere el puesto? Intenta sobornarme No puedo Será defensa aérea la que elija Pero... Trataré de darle un empujón Porque es usted el hombre adecuado para ese cargo ¡Qué caray! Ya no sabe uno qué pensar Continúe, estoy deseando oír el final Quiero su incondicional y público apoyo al comité de rescate Para bien o para mal apoyar a Gary Brown Para bien o para mal apoyar al comité Eso es mucho pedir ¿Por qué? Porque no confío en usted Solo busca su éxito personal ¿De veras lo cree así? ¿O está irritado porque no puede hacer lo que yo? ¿Qué quiere decir? Relacionarse con la gente que no le gusta Yo no le gusto Ni usted a mí Pero eso no implica que no podamos trabajar juntos ¿Y si le digo Que lo que no me gusta es su forma de jugar? Oh, vamos La seguridad de Sioux no es el parchís Es el mejor bombero del estado Y por eso le quiero en mi equipo ¿Va a trabajar conmigo o no? De mi eso Eh, Brown Brown, espera un momento No he dicho que no pueda llegar a confiar en usted ¿Quién es el que juega ahora? Déjese de juegos Hagamos un trato Yo creo que usted es un trepa Demuéstreme lo contrario Ahora bien En el momento en que intente acaparar todas las medallas Y olvide que los hombres Que van en los camiones Son los que salvan vidas Yo desapareceré Muy bien Pero yo también pondré mis condiciones Quiero que sus muchachos Se tomen el comité en serio Eso está hecho De acuerdo Y que cuando pida un informe por escrito Lo escriba Coja un bolígrafo Pero bueno ¿Acaso soy su secretario? Lo quiere o no Cuando esté de servicio Llevaré un traje rojo ¿Un traje rojo? Hamilton no lleva un traje rojo Hamilton no sabe Ni torta de incendios aéreos La marina lo hacíamos así Es lógico que los supervivientes estén confusos Necesitan una figura autoritaria Porque si no Vagan como las ovejas Bien Un traje rojo Y además hemos de conseguir Que la policía se ponga a tono No saben trabajar con otros departamentos Ah, y no hay que olvidarse De la patrulla de carreteras Haga el favor Y no empiece a darme el culo Dos años después 19 de julio de 1989 Hola, Lenny ¿Cuál montón de papeleo? Hace una mañana preciosa para encerrarse Te he hecho una partida Murciélago 3, a base Adelante, Murciélago El coronel Swanström le manda saludos, señor Y le pide que supervise los vuelos de hoy A causa del personal extra Que se encuentra en la base Genial Loica quería salir temprano Para recoger a las líneas He llamado a Linda Dice que ya lo hará ella Gracias, sargento Vale usted un imperio Ya puede lanzar, jefe Voy a dar una paliza Desde Ciudad de Sioux Hasta la frontera de Dakota del Sur Y la costa este de Nebraska Buenos días Todos hemos seguido las evoluciones Del comité de rescate Del condado de Woodbury El año pasado llevaron a cabo Cuatro simulacros diferentes Uno de ellos El de los contenedores ferroviarios Fue especialmente imaginativo Dado que en el último minuto Su director, Gary Brown Decidió que estuvieran cargados De residuos nucleares Menudo personaje El mes que viene Noé y sus colaboradores Simularán la gran inundación Que tendrá lugar en un punto Aún no revelado De la ribera este del Misuri Les recomendamos Que preparen sus botas de agua Y que no se pierdan El chapuzón de Gary Maldita sea Porque era siempre lo mismo No permitas que nadie Eche a perder la ocasión ¿Qué ocasión? Tu primer desayuno en casa Desde aquellas tímidas vacaciones Oh Lo había olvidado No puedo Quedarme más He de recoger la furgoneta Ya te llevaré yo ¿Y quién acompañará a los niños? Los niños Están desde el lunes En casa de su abuela 232 Heavy Vista de rodaje Zona 3, 5, derecha 232 Heavy Contacte con la torre 1, 1, 9, punto 5 232 Nos dirigimos a la torre Recibido, Bill ¿Te he hablado del premio? ¿Qué premio? Al mejor árbitro de la liga Llegará a arbitrar los mundiales Felicidades, capitán No tiene importancia, Dudley Pero gracias ¿Preparados para despegar? Preparados Torre de Denver Aquí United 232 Heavy Listos para despegar 3, 5, derecha 232 Heavy Confirmado Despegue por pista 3, 5, derecha Que tenga un buen vuelo, señor Recibido, torre de Denver Despegamos por la pista 3, 5, derecha Gracias y hasta pronto Señores pasajeros Les habla el capitán Al Hines El cielo está totalmente despejado Tomaremos tierra en el aeropuerto de Chicago Aproximadamente dentro de una hora y 58 minutos Centro de Minneapolis Aquí 232 Heavy Abandonamos 3, 2, 0 Para alcanzar nivel de vuelo 3, 7, 0 232 Heavy Aquí centro de Minneapolis Nivel de vuelo 3, 7, 0 Confirmado Huela bien Nos visita un piloto de la escuela de Denver ¿Otro de esos supervisores? Vaya Tendremos que fingir que sabemos lo que hacemos Ah, hola, Marcia Jefe ¿Le gustaría aparecer en la edición del periódico de mañana? No me tientes ¿Es una visita amistosa o es que tienes problemas? Mire por la ventana Se llama Sari Zinor y realiza prácticas de verano El director le ha encargado un trabajo Un día cualquiera en el departamento de bomberos ¿Puede? Bien, chicos, el jefe es vuestro Ah, señora Poole, no sé cómo agradecerse Escribe un buen artículo Y podrás cubrir el salto en paracaídas de los caballeros de oro En el festival de Rivercade Ah, sería fantástico Vaya, ¿quién tenemos aquí? Ah, jefe Hamilton Esta es Sari Zinor Hará sus prácticas con nosotros ¿Cómo está usted? Ya conoce a Gary Hamilton Jefe ¿Y Gary? Con las fotos que haga hoy ganará el premio Poole La de la señora Poole será la mejor Que os divirtáis Gracias, jefe Hasta luego Hasta luego, Marcia Y bien, ¿qué te gustaría ver? Todavía tienen esos palos por los que se deslizan los hombres Las mujeres también los usan Oh, claro ¿Podemos hacer una foto? Hay uno en el hangar 3 ¿Te gustaría probarlo? Sería una gran foto Murciélago jefe Aquí Murciélago móvil Permiso concedido para prácticas de artillería en Salina Les esperamos dentro de dos horas para tomar el té Recibido Nos veremos en las 16 horas ¿Quieres que te releve? ¿No te importa? No Tienes trabajo que hacer Cielo santo Esos sillones modernos me dan pánico Aquí Murciélago móvil Estimación de retorno del escuadrón 15.45 Recibido Murciélago móvil Retorno a las 15.45 ¿Qué ha pasado con tu permiso? La semana que viene Ya ¿Alguna razón en particular? No Me he levantado con el pie izquierdo Neuras de controlador aéreo, supongo He deshecho las maletas Perderé la paga y señal del hotel Y aún no sé por qué lo he hecho Cessna 9107 Bravo aproximándose Solicito instrucciones de aterrizaje Corto Buenos días Heidi Hola Gary ¿Has cambiado de coche? No me hables, el mecánico debería pagarme a mí ¿Alguna novedad? Han llamado del festival, quieren celebrar una reunión mañana a las 3 y media Revisión del plan de emergencia ¿Crees que este año nos escucharán? Sí, creo que sí Esta vez han preguntado por el señor Brown Señores pasajeros, les habla de nuevo el capitán Hines Volamos a 9.000 metros de altitud Y en estos momentos sobrevolamos la torre de Alta Iowa Seguimos disfrutando de un tiempo inmejorable Y aterrizaremos en Chicago a la hora prevista Esperamos que el almuerzo sea de su agrado Pase Aún queda comida hawaiana ¿Alguien quiere ahí con atún? Mahalo ¿Qué diablos? Presión bajando a 2 El 2 no funciona, cierra El promosor 2 está atascado Bien, cierre de emergencia Acciona las palancas manuales de interrupción Muy bien Bien, ya está El timón de profundidad responde muy lentamente El hidráulico principal pierde Prueba con los demás De acuerdo Los auxiliares 2 y 3 también pierden calidad Bill, será mejor que compruebes personalmente lo que ha pasado Dudley Contacta con mantenimiento y a ver que dicen en caso de pérdida de los 3 sistemas hidráulicos Entendido Todo saldrá bien Procure que los pasajeros permanezcan en sus asientos Sí, señor Llamando a la unidad de mantenimiento Aquí, 232 G El motor 2 no funciona Y perdemos hidráulica Solo podemos mantener el control Con los mandos manuales Asimétricos Y el timón de profundidad apenas responde El timón de profundidad ya no funciona Traspasa la potencia al número 1 232, aquí mantenimiento Ha perdido el motor 2 ¿Y qué más, señor? Dudley, comprueba en el manual las medidas de emergencia en caso de pérdida de los 3 sistemas El número 2 debe de haber volado Hay restos colgando del estabilizador Por eso no podemos enderezar el curso Habrá arrancado todas las líneas hidráulicas Será posible Se unen en cola Ayúdame No sé si servirá de algo, pero es todo lo que podemos hacer Ocúpate del propulsor 3 Yo no puedo con todos Dudley, ¿qué dice el manual? Página I-63 232 Heavy, aquí mantenimiento Los motores 1 y 3 funcionan con normalidad Afirmativo mantenimiento Precisamos ayuda por la pérdida de todos Repito, de todos los sistemas hidráulicos ¿Has encontrado algo, Dudley? Estamos volando No dice nada de la interrupción de los 3 No lo contempla Centro de Minneapolis Aquí 232 Heavy 232, adelante Señor, tenemos un problema Nos hemos quedado sin hidráulica Y en consecuencia sin timón de profundidad El control de los alerones es casi nulo Y estamos navegando exclusivamente con los propulsores Tenemos serias dudas de poder alcanzar nuestro destino ¿Conoce algún lugar próximo donde podamos aterrizar? Si no recupero pronto el control, me veré obligado a hacerlo en cualquier parte Recibido, 232 No se retire 232, aquí mantenimiento Consulte el manual de vuelo Página I-63 Ya estoy en la I-63 232 Heavy, aquí centro de Minneapolis ¿Desea declarar estado de emergencia? Afirmativo Y les agradeceremos toda la ayuda que puedan prestarnos Torre de Sioux Retorno aproximado del escuadrón de policiélagos 1546 Recibido Informe cuando se encuentren a 20 millas El tráfico es escaso Torre de Sioux Repita 232 Heavy ¿Confirmación Heavy? Entendido 1 DC-10 70-700 Permanezca en la escucha Minneapolis se prepara para una emergencia ¿Un DC-10? Sí Le ha volado el motor de cola No tiene hidráulica y su único control son los propulsores Está sobre Ayahuá, buscando un lugar para aterrizar ¿Quieres dirigir la operación? No Tú lo harás mejor Te ayudaré Es Mark Llama desde el centro de comunicaciones Sí, Mark Quiero que oigas lo que ocurre en la torre de Sioux Presta atención Muy bien El piloto ya sabe que la pista de aterrizaje más larga de Sioux tiene 2743 metros Torre de Sioux El piloto busca cualquier sitio para aterrizar Recibido Permanezcan a la escucha Por Dios Rich Rich Lleva el trailer de comunicaciones al aeropuerto Creo que tenemos una emergencia Heidi, esta vez va en serio 232 Heavy, aquí Minneapolis Puede mantener la altitud, señor Negativo Estamos descendiendo en oleadas 232, comprendido El aeropuerto más próximo con aviones pesados es Demoin 085 Podrán llegar, señor No, señor Apenas podemos mantener el nivel del curso marcado Estamos Bajando en espiral ¿Entiende? 232 Heavy, entendido Sioux Gateway es el aeropuerto más cercano Pero es mucho más pequeño, señor Da igual 232 Heavy, contacte con Sioux Aproximación 124.6 Y buena suerte, señor Recibido 124.6 Gracias por su ayuda ¿Tienes las coordenadas? Sí, 124.6 ¿Ha dicho algo mantenimiento, Dan Lee? Creo que sabemos más que ellos Empieza a soltar combustible Es probable que no lleguemos al aeropuerto Y que tengamos que tomar tierra donde podamos Esperemos conseguirlo Pase Chicos Capitán, me llamo Denny Fitt Soy piloto de prácticas Me necesito Al Hines Me alegro mucho de conocerle ¿Le importaría ir a la cola y comprobar el estado de los cabellones? Ahí está Torre de Sioux Aquí 232 Heavy 232 Heavy Se aproxima a Sioux Recibido Hay algunas interferencias ¿Nos han localizado ya? Afirmativo 232 Contacto a 59 millas Con el curso actual se desviarán dos millas del aeropuerto ¿Puede virar a la izquierda, señor? Sí Confiamos en poder virar a la izquierda en algún momento Pero ahora mismo solo podemos realizar virajes a la derecha Recibido 232 Heavy Vire a la derecha 255 Aquí Torre de Sioux Tenemos un alerta 2 Repito, alerta 2 Necesito dos personas más A todas las unidades de rescate Aquí rescate 1 Tenemos un alerta 2 2300 Odzen En el aeropuerto Gatway Pónganse en marcha Muchachos, creo que les hacemos falta Diríjanse a la pista 31 hasta Nueva Orden Está bien, sube a la furgoneta No te quedes ahí, sube a la furgoneta Avenida Atene 2300 Aeropuerto Gatway, alerta Torre de Sioux, aquí rescate 1 Ha dicho un DC10 ¿Cuántos 200 pasajeros? Tiene una capacidad aproximada de 300 y 40.000 litros de combustible Bien Necesitaremos muchísima más espuma y más vehículos Estaremos preparados Médico 1 Chuck ¿Me recibes? 10-4, mantén la escucha ¿Conseguirá tomar tierra? Será mejor que coloques la mitad de tu equipo al norte hasta que estemos seguros Estoy pidiendo refuerzos 10-4, en marcha ¡Vamos! Escuadrón de murciélagos a 20 millas Contacto aproximado dentro de 5 minutos Recibido Murciélago jefe, tenemos una emergencia Manténgan los 5000 y siga en contacto con la torre Controlemos el tiempo Disparemos de combustible para 20 minutos y no hay otro aeropuerto a nuestro alcance Está bien, entendido Móvil, puedes darme alternativas Negativo, Torre de Sioux Salvo que decidamos utilizar la eyección con el riesgo de que cuatro aviones vuelen sin control Adelante Sí, eso Los dos alerones están elevados Es por la falta de hidráulica ¿Quiere ocuparse de los propulsores? Sí, señor ¿Control manual? Control manual, reducir uno, aumentar tres Imprescindible es recuperar el timón de profundidad y no sé cómo hacerlo Bill, ¿cómo están los pasajeros? Serenos desde que hablaste con ellos Eso es bueno, pronto tomaremos tierra Dios te oiga Nos dirigimos a Sioux, Iowa Es extraño, no recibimos señales desde Sioux, no estará cerrado Aprovecha la 1 y pregúntales dónde porras estamos Alerones en posición de aterrizaje Aproximación del 232 Heavy Estamos volando en círculo ¿Dónde está el aeropuerto? 232, ¿puede repetir? ¿Dónde está? ¿Dónde está el aeropuerto? Estamos volando en círculo 232 Heavy, el aeropuerto está a las 12 en punto, a 36 millas, señor Gracias, señor Intentaremos mantener el curso, aunque no prometo nada Entendido, 232 ¿Cuántos ocupantes y qué combustible les queda? Ya se lo diremos, ahora estamos muy ocupados Esto no me lo preguntaron en mi último examen Se empieza a respirar un poco mejor, ¿verdad? A menor altura, más denso es el aire Nada es perfecto Nos tomamos una cerveza antes de tomar tierra, señor Yo no verlo, pero esta vez haré una extinción Ojo, pequeños virajes a la derecha A la derecha Cuidado Trato de mantener la altitud ¿Qué altitud? 232 Heavy, el aeropuerto se sitúa ahora a las 11 en punto punto a 37 millas. Recibido, intentamos mantener el curso, pero sin demasiada suerte. Dame el número de pasajeros. Nos quedan 18.000 litros de combustible. En cuanto a los ocupantes, incluyendo la tripulación, hace un total de 296. 232 Heavy, recibido. 296 personas a bordo y 18.000 litros de combustible. Continúe la aproximación. Aquí la red de rescate interestatal. El aeropuerto de Gatwaite está en alerta 3. Dave, en marcha. Hazte cargo de todo. Repite. Tenga, acaba de llegar. Gracias, gracias, Doc. Repito, Gatwaite está en alerta 3. Se trata de un DC-10 a unas 35 millas al norte. Puede que no alcance la pista. En marcha todas las unidades. Esto no es un simulacro. Repito, no es un simulacro. Rescate 1, MAC-1 despegando. Recibido. Los helicópteros médicos de Nebraska ya están en camino. Avísame en cuanto lleguen. Comunicaciones. Aquí rescate 1. La patrulla se ha puesto en marcha. Defensa aérea está desplegada y yo me dirijo a Gatwaite en estos momentos. 10-4. Hemos pedido ayuda a la Cota del Sur y Nebraska. Bien, chicos. El turno de las 3 está en su puesto. Los del turno de la mañana tendréis que quedaros para echarnos una mano. Podréis llamar a casa después. Ahora repasaremos juntos las medidas de emergencia que a todos nos parecían tan trilladas. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Así que avisad a toda enfermera o médico que conozcáis. Buena suerte y que Dios nos asista. Doctor, hemos atendido a 6 heridos a la vez, pero 296... Quiero todos los tanques de agua que haya en 50 kilómetros a la redonda. Consulta los listados de junio y llama a los muchachos de Salix. Corre o los de la tele llegarán antes. Conduce tú. Me bajaré en cuanto lleguemos. ¿Me has tomado por tu chofe? No nos dejarán pasar. Tendré que saltar la valla si quiero fotografiar algo. Les habla Worthing del Departamento de Bomberos Voluntarios de Dakota del Sur. Mis hombres están jugando un partido, pero se correrán en marcha enseguida. Perro Rojo, aquí coche 19. Aquí, Perro Rojo. Estoy en la autopista. ¿Estás en posición? Sí, estamos en la pista 22 a la espera de noticias. Recibido. Esperaré las inmediaciones hasta que sepamos dónde aterriza. Recibido. ¡Dame en posiciones! ¡Es probable que aterrice! Murcielago jefe, ¿cuánto combustible les queda? ¿Dónde están? Lo estoy averiguando. Murcielago móvil, solo tenemos combustible para 10 minutos. Recibido. ¿Qué posición ocupan? Se aproximan por este punto. Aún vuelan muy alto. Dos, tres, dos. He entendido bien. Pueden llegar a 100. Hemos recuperado algo. Dos, tres, dos, heavy. Puede repetir. Decía que hemos recuperado algo el control. Torre de Sioux. ¿Qué longitud tiene su pista? La pista de aterrizaje del aeropuerto tiene 2.743 metros. Muy bien, gracias. Procuraremos descender manualmente. Me parece conveniente mantener el morro bajo. Eso les dará más control, pero les obligará a aterrizar en la pista. No hay alternativa. Es peligrosísimo aterrizar de panza. Aquí, dos, tres, dos. Parece que el timón responde algo más. Nos permite un margen de 400 pies. Dos, tres, dos, heavy. Recibido. ¿Responde lo suficiente para mantener la altitud? Negativo. Pero lo importante es que responde. Dos, tres, dos, heavy. Hay un pequeño aeropuerto a las 12 en punto a 7 miñas. Pero la pista tiene solo un kilómetro y medio escaso. Negativo. Trataremos de llegar a Sioux. Rescate 1. Es preciso tomar una decisión. ¿Dónde quiere que nos despleguemos? ¿Podrá conseguirlo? Es un profesional. A ver si alguno de los jefes se decide antes de que sea demasiado tarde. Lo hará, ¿verdad? Aquí, rescate 1. Que todas las unidades acudan inmediatamente al aeropuerto. Lo repito, acudan inmediatamente al aeropuerto. 19, recibido. Rescate 1. Aquí, centro de comunicaciones de Aida. Les comunicamos que enviamos 17 unidades médicas y 12 coches de bomberos. Las unidades de Holstein y Aida Grove aportan sus propios tanques de agua. Torre de Sioux. Escuadra de murciélagos manteniendo los 5.000 pies. Nos queda combustible para 10 minutos escasos. Repito, para 10 minutos escasos. Murciélago jefe, espere. ¿No quieres hacerte cargo? No, lo estás bordando. 2-3-2 Heavy. Podría mirar 10 grados y mantener el curso 2-4-0. Por probar, avance el número 3. Número 3, avance. Siguiendo el curso 2-4-0, el aeropuerto quedará situado a las 12 en punto a 28 millas, señor. Entendido. Haremos lo que podamos. Recibido. Se lo comunicaremos al equipo. No puedo mantenerlo. Hemos de mirar. 2-3-2. Perdemos el curso. Tendremos que mirar 360 grados a la derecha. Retomaremos el curso dentro de unos minutos. Ah, recibido. Tómese su tiempo. Murciélago móvil dispone de 3 minutos para que aterrice su escuadrón. Recibido. Murciélago jefe, aterrice rápidamente en la pista 31. Murciélago, recibido. Iniciamos operación, murciélagos. Volvemos al Nino. El escuadrón de murciélagos evitará la pista Lima y se mantendrá próximo a la 31. Murciélago jefe, aquí Torre. Evite la pista Lima y manténgase próximo a la 31 hasta nuevo aviso. No, 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 no. Presten mucha atención, les habla el capitán. No voy a mentirles, la situación es muy comprometida, pero quiero que sepan que la tripulación está haciendo lo imposible. Tomaremos tierra en Sioux, pero dado que será difícil, les aconsejo que sigan atentamente las instrucciones de las azafacas. Seguramente tendremos que evacuar el avión después del impacto. Bien, la señal que anteceda al impacto será prevenidos, prevenidos, prevenidos. Estén preparados y... Buena suerte a todos. Entonces tendremos que evacuar. Sí, si lo mantengo sobre la pista y puedo detenerlo completamente. Y dice que la señal va a ser prevenidos, prevenidos. No, no, esa es la señal de prevención para el impacto. Una vez en tierra daremos la correspondiente para evacuar. Aunque dudo que alguien de la cabina pueda hacerlo. A todos andará bien, preciosa. Buena suerte. Gracias. Lo mismo nos desea. Torre de Sioux. Aquí 232. Nos disponemos a tomar tierra. Sin hidráulica tendremos problemas para frenar. Le sugiero que mantengan sus efectivos lo más lejos posible de la pista. 232, heavy. Gracias, señor. Continúe mirando hasta 220. Les conducirá directamente al aeropuerto. Recibido, torre. Comenzamos a virar. Sujétalo, Bill. Ya. Dadle, contacta con mantenimiento. Diles que abandonamos el espacio aéreo. Mantenimiento 232, heavy. Aproximadnos y abandonamos el espacio aéreo. Ocuparé el asiento del observador. Sí, muy bien. Ya lo tengo, Bill. Médico 1, la suerte está echada. Dirigidos inmediatamente al aeropuerto. 10-4, cogeremos la carretera comarcal, por si acaso. De acuerdo, avísame en cuanto lleguéis. Habrá 300 hombres de defensa nacional aérea y 60 del ejército para ayudaros si fuera preciso. Rich, toma el puesto de mando. Quiero estar cerca. Vamos a buscar a Hattaway. Atención. 200 personas más dependen de ustedes. No lo olviden y procuren seguir con atención las órdenes. Hay 100 camillas colocadas a lo largo del área 4. Que las primeras pilas se dividan por equipos. Cuatro por camilla. Sargento, cuéntenos. El resto diríganse al área 5. Paso ligero. Vamos, vamos. Rápido, rápido. ¡Muévanse, muévanse! No te muevas de aquí o tendrás que dar cuenta a la policía. ¿Vas a saltarte la prohibición? Sí, es el único modo de entrar. ¿Quién va a escribir el artículo? Bueno, si me topo con la señorita Sinor, le daré recuerdos de tu parte. ¡Serás cerdo! No es justo, Gary. Es mi reportaje. Rescate 1, aquí coche 19. Nos aproximamos al puesto de mando. Gary, ¿ya están ahí las unidades de rescate? 10-4, Bob. Están llegando de todos los estados. Pase lo que pase, no bajes de la furgoneta. Pase lo que pase, no bajes de la furgoneta. Con mucha suavidad. Cuando pueda, pregunte a qué distancia estamos. Bill, saca el tren de aterrizar. Tren fuera. Torre, ¿dónde demonios está el aeropuerto? United 232, está situado a las 12 en punto a 21 millas. Tren fijado. Luces listas. 232, heavy. Señor, tiene que virar ligeramente hacia la izquierda para alejarse de la ciudad y dar el último viraje. Haga lo que sea, pero aléjenos de la ciudad. 232, ¿puede mantener el curso? Sí, lo estamos haciendo. Manteniendo el curso se colocará a 15 millas al nordeste del aeropuerto y solo tendrá que recorrer 3 millas más. De acuerdo, haremos lo que podamos. Amigos míos, vamos a poner a prueba todo lo que sabemos. Rescate 1, aquí, médico 1. Acabo de divisar el aparato aproximándose por Bronson. Parece que lo conseguirá. Recibido. A todas las unidades. El avión se encuentra a unas 6 millas al este, descendiendo. Creo que tomará tierra. United 232. El aeropuerto se encuentra a la una en punto a 10 millas. El señor, si prevé que no llegará... Hay una autopista al este. Es ancha, tiene cuatro carriles. Recibido, torre. La estamos sobrevolando. Lo haremos en el aeropuerto. United 232 Heavy, recibido. Cuando avista en la pista 31, comunícanoslo. Creo que la veo. Yo no la veo. Allí, allí está. Vuelta al número 1. Sí, ahí está. Descenderemos a 500 pies por minuto. Ahora veo la torre. Tenemos el aeropuerto a la vista. Estaremos con ustedes enseguida. Muchas gracias por su ayuda. United 232 Heavy, recibido, señor. El viento es de 010 a 11. Puede aterrizar en la pista que prefiera. Como las mujeres, la que más me guste. Lo conseguirá. Repita la velocidad del viento. Viento es de 010 a 11. Un poco hacia la izquierda. Virando a la izquierda se va. ¿Qué hace? No podrá entrar en la 31. Va a aterrizar en la 22. El señor, esa pista está cerrada. Es la 22, señor. ¿Por qué no intenta alinearse? Ya estamos muy bien alineados. ¿Qué longitud tiene? No se preocupe, señor. Saldrá bien. Tiene casi dos kilómetros y el equipo de salvamento se dispone a despejarla. Matt, que despejen la 22. Que la abandonen inmediatamente. Deprisa. Viene por atrás. Torre a todo el personal. Despeje la pista 22. Despeje la pista 22. Viene hacia nosotros. Adelante, adelante. Murciélago jefe, aquí murciélago móvil. Prepárense para inyección desde tierra si el avión se les echa encima. Que no acudan más unidades. Tenemos que despejar la 22. Tiraré de los spoilers al tocar tiempo. Ayúdame con el freno manual, Bill. 400 kilómetros por hora. Es el triciclo más rápido del mundo. Bien, atención. Prevenidos, prevenidos, prevenidos. 2-3-2. Van muy bien, señor. No se preocupe si sobrepasan la pista porque al otro lado solo hay campo. No tendrán ningún problema. Aquí, 2-3-2. Recibido. Sin busquedalas. A la izquierda. A la izquierda. Suave. No tan deprisa. Izquierda. 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 No tan deprisa. Izquierda. Izquierda. Go! Izquierda. No es poca. No es poca. ص 250,000 o 2-2 Bessier. Cuau! Cruca! Si Es un peor, beter? A todas las unidades, todas las unidades preparadas para acudir al lugar del siniestro. Esperen a mi señal, que nadie se mueva hasta que yo lo diga. A todas las unidades, todas las unidades preparadas para acudir al lugar del siniestro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos a sus puestos! ¡Rescate uno! ¡Aquí Perro Rojo! Asumiré el mando de las operaciones de extinción. Nos pondremos a trabajar en cuanto estemos preparados. Hay tantos escombros que no podemos avanzar sin peligro de atropellar a alguien. ¡Atención Perro Rojo! ¡Síganme! Ajen y ayuden a las víctimas que encuentren. Es posible que las haya con vida. Rescate uno aquí, centro de comunicaciones. ¿Qué ha pasado, Gary? Todo ha salido mal. Está encuelto en llamas. Bob dice que hay espuma de sobra, pero falta agua. Consigue toda la que puedas. ¿Hay supervivientes? No, no lo creo, Mark. Aquí hay uno. Retiradlo. Pronto. Aquí hay más. Y ahí. Ahí. Cuidado con ese. Aquí. Eso es con cuidado. ¡Avanzar! Tenemos que actuar deprisa. Vamos, adelante. Aparece la cabina. Aquí. ¡Vamos, adelante! EOG, aquí rescate uno. Dile a Drew que saque el camión del garaje. Necesito todos los vehículos que estén disponibles. Vamos, ¡tac! Calculo que se ha partido por dos o tres partes. Quizá más. Ahí está Perro Rojo. Se está abriendo camino para alcanzar un enorme resto de fuselaje en llamas. Hay muchos pasajeros con los cinturones todavía abrochados. Tenemos que comprobar si siguen con vida. Apartad lo que estorbe. Ahí viene Samber. A ver si ha visto supervivientes. Disponemos de 50 ambulancias, pero no las necesitaremos. De todos modos, compruébalo. ¡BJ, los banderines! ¡BJ te ayudará! Procurar que se vean bien. ¡Marian 1! Estamos localizando supervivientes. ¡Hágalo en otra parte! No han podido morir todos. Es lo que esperamos. Nos acercamos lo más posible. Perro Rojo 2, alcance en el fuego con la torreta. ¡Ahí! ¡Deprisa! ¿Dónde está la espuma? ¡Adelante! ¡Más deprisa! Perro Rojo 6, ya necesitamos para repostar los depósitos 2 y 3. Los motores tardarán rato. ¡Mantengan la distancia! ¡Más espuma! A todo el tráfico aéreo. El aeropuerto Gatway está cerrado temporalmente. Mantenimiento. Informe de su posición. Torre, aquí Sam Coquenar. Voy a comprobar los daños de los transmisores. No les veo, señor. Tampoco nosotros vemos con tanto humo. Estoy en la carretera de acceso junto a los Baizales. ¿Cómo está todo por ahí? Pero, ¿cómo quiere que se lo diga si no veo? Este ha muerto. ¡El chico está vivo! ¡El chico! ¡El chico! ¡Esta está viva! ¡No se mueva! ¡Enseguida vendrá! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Tense prisa! ¡Hay gente con vida! Tranquilo, se contrabo. ¿Qué ocurre, Bob? Nos hemos quedado sin agua. Ve a buscar el número 3. Y que cubra inmediatamente esta zona. Perro Rojo 6, necesitamos su tanque. Recojan solo a los supervivientes. ¿Soy un superviviente? Sí, señor. Tranquilérese. Atiendan a mi mujer. Lo haremos, señor. Rescate 1. A los más graves los trasladamos en helicóptero. Recibido, bombe con ASAP. ¡Bien! Dios mío. Rescate 1. Aquí, Perro Rojo. Hay supervivientes. Hay supervivientes. Me alegro de verles. Ya ha pasado lo peor. Ahora síganme. Si no pueden caminar, siéntense en el suelo. Ya vienen en su ayuda. Ya vienen en su ayuda. Ya ha pasado todo. Vamos. Hagan todo lo que ellos les digan. ¡Eh, eh! No os quedéis parados. Puede que haya más perdidos entre el maizal. ¡Por ahí! ¡Por ahí! Está bien, chico. Para. Para aquí. Hay supervivientes en el campo de maiz. Voy a echar un vistazo. Apenas se ve. Escuchen, escuchen. Tienen que salir del maizal. Se perderán si siguen ahí. Vamos, muchachos. Echadles una mano. Por aquí. ¿Me oyen? Por aquí. Vamos, vamos. Por aquí, por aquí. ¿Qué pasa? Agáchate. Son las bombonas de oxígeno. Tienen el mismo efecto que la metralla. Arriba. Vamos allá. Y cerquita, ¿eh? Cerquita. Hemos vaciado el tanque. No podemos seguir. Si hay gente ahí, no tendrán ninguna oportunidad. Hay que ir a buscar agua. Yo traeré agua. Traeré agua. Bien, ve. Grabe, Alsenluc. Este puede esperar. Ha muerto. Déme lo, sargento. Haré que le vea un perro. Muy grave, al helicóptero. PJ, PJ, echa un vistazo a este nudo. No está grave, coronel. Llévele al área 2. Le llevaremos al hospital. Médico 1, aquí primeros auxilios. Necesitaremos ayuda. La tendrás de inmediato. Perdón, señor. Jeff Peterson, director suplente de la Cruz Roja. ¿Estás de WhatsApp? No, señor. El director está fuera y yo estoy dando un curso de primeros auxilios. ¿Sabes tomar el pulso? Sí, señor. Muy bien. Coge esto y pregunta por BJ. Haz lo que él te diga. Sube a la ambulancia. Enseguida, señor. Enmacha. ¿Está bien? Sí, muy bien. ¿Estás bien? Sí. Estupendo. Coquenar, soy Gary. ¿Qué necesitas? ¿Una ambulancia? Necesito un autobús. Aquí tenemos... Tenemos unos 60 y estamos buscando más. Recibido, te lo mando. ¿Qué más necesitas? ¿Por qué has tardado tanto? He venido tan rápido como has podido. Maldita sea. No lo bastante. Venga, venga. ¡Damos prisa con el agua! Vamos, moveos. Despacio, con... ¿Es usted azafata? Sí. ¿Cómo está ella? Parece que bien. Cuidado. ¿Y usted se encuentra bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Espere un momento. ¿Puedo ayudarla, señora? Mi bebé. Tengo que salvar a mi bebé. Su bebé está bien. Es usted quien necesita ayuda. Esta mujer cuidará de su bebé. Por favor, permítame que la coja. No se preocupe, la cuidaré bien. Nos hemos conocido en el avión. De bien. Ven aquí. Cójala. O luego a Paola. Se pondrá bien. Clint, ocúpate de esta mujer. ¡Socorro! Me ha dado un ataque al corazón. ¡Socorro! No sufrirá ningún ataque, a menos que se lo provoque. Solo son algunas costillas rotas. No, es un ataque. Escúcheme. El pulso es perfecto. Solo se ha roto algunas costillas. ¿No sabe distinguir entre un infarto y una fractura? Levántese. ¿Estás seguro de que solo son fracturas? Totalmente. Vaya hacia aquel grupo de allí. ¿Lo ve? Sí. Vaya. Gracias, sargento. Gracias. ¿Cómo sabrá que he sido sargento? Señora, por aquí. Dios mío. Dios mío. Perdón, señorita. Creo que voy a desmayarme. He saltado del avión y... Oiga, aquí coche 19, coche 19. Aquí hay un superviviente. Por favor, ayúdenme. Un superviviente junto al 19. Tranquilo, no tardarán. Estás mejor. Ya estoy aquí. Tranquilo, chico. Bien. ¡Médico! ¡Médico! Veamos. Te voy a mover el brazo para ponerlo en mejor posición. Te dolerá, pero te pondrás bien. Te pondrás bien. Me parece que se ha roto el brazo. Bien, amiguito. Nos ocuparemos de ti. Gracias. Lo ha hecho muy bien. Por cierto, ¿quién es usted? Recibido. Allá voy. Maldita sea, un pinchazo. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? No se entretengan. Dejota les está esperando. Señor, nos ha parecido oír algo. ¿Qué es ese montón de chatarra? Creo que la cabina, coronel. Por favor, ayúdenos. Dios mío, están vivos. Bien, seguid así. Con cuidado, con cuidado. Bien, muy bien. Corto. Prueben el equipo. ¿Todo bien, Denny? Sí, sí. Despejenlo. Tendrán que acercar las camillas. Ya podemos verlos. Sí. ¿Les ves? Espera. Sí, sí. Son cuatro. Están vivos. Sí. 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 ¿Está ya? ¿Está ya? ¿Podemos levantarlo? Sí. Bien. Arriba con ello. Ya podéis levantarlo. Levantadlo. Arriba, arriba, arriba. Más, más, más. Cuidado. Cuidado. Es lo mejor que me convenga. Jack. ¿Qué pasa? Están aprisionados entre los hierros. Está bien. Levantadlo. Pero muy suavemente. Va a entrar un médico. Así que no lo soltéis. Ya tengo a uno. No se mueva. Ahora con suavidad. Muy despacio. Eso es. No se preocupe. Se pondrá aquí. Una, dos, tres. No se mueva, señor. Procure tranquilizárselo. Ahora todos a la vez. Cuidado con el brazo. Un poco más. Así que eso. A la de tres. Ya está. Una, dos, tres. Otra vez. Una, dos, tres. Ahora hacia el Dr. Sandberg. Una, dos, tres. Cuidado ahora, señor. Bien. Ya está. Se pondrá bien, capitán. Mi tripulación. Ayuda, Nelson. No se preocupe. Lo haremos. Les dije que no consumieran mucho aire, que alguien vendría. Sabía que vendrían. Tranquilícese. Tranquilícese, señor. Cierra. Un helicóptero lo llevará al hospital. Starr. ¡No, no, no! Z healé! ¡Ayuda! Sufre una hemorragia interna. Necesitará una transfusión de sangre. Que la doctora Efrenovich acude inmediatamente al laboratorio. R1. Doctor Wolfe. Doctor Wolfe. Le requieren conocimiento y en traumatología 3. Doctor Wolfe. Doctor Wolfe. Le requieren conocimiento y en traumatología 3. Personas inmediatamente deportadas. Transfusión R1. Trauma. Bien, doctor. Doctor Wolfe. Le requieren conocimiento y en traumatología 3. Doctor Wolfe. Herida profunda en la cabeza. R2. Doctor, han llegado 30 ambulancias, todas con pacientes gravísimos. Pediatría. No sé cómo la vamos a hacer. Han hecho un buen trabajo enviándonos primero a los más graves. R2. Doctora Smith, avanza al quirófano. Doctora Smith, avanza al quirófano. Doctor Foster, venga, por favor. Bien, pediatría. Sufrió algunas quemaduras, pero superficiales. Hermano, ¿está bien? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Tranquilo, le encontraremos. Doctor, doctor Foster. Dios mío, llévenlo a la hora. No hay mucho que podamos hacer. Haga todo lo que pueda. Ha perdido a su mujer. Doctor Foster. A la dos. Presenta quemaduras de tercero. Buf, parece que le haya arrastrado por la vista. Es porque ha saltado del avión, doctor. ¿Ha saltado del avión? Sí, señor. Justo antes de aterrizar. ¿Cómo te llamas? Tony Finney. Tony, has sido muy, muy valiente. Tampoco me cree. Primero te curaremos. Ya nos aguantarás. Para informarse sobre los supervivientes, tendrá que llamar a la compañía. ¿Comunicaciones? Me da igual para qué televisión trabaje. Está bloqueando mis líneas. Centro de comunicaciones. Sí, el banco de sangre está abierto y necesita mucho. Señoras y señores, muchas gracias por haber venido. Por favor, tengan paciencia. Pronto les atenderemos. Les necesitamos a todos. Gracias de nuevo. Te llevarán hasta la salida. Gracias por todo. No hay por qué. Comunicaciones. Aquí, médico. Notifique a las ambulancias que la evacuación ha terminado. Que pueden volver a casa. Y dé las gracias a todos. 10-4, check. Tengo entendido, perro rojo, que tiene la situación bajo control. Nos ha costado, pero por fin ha remitido. Recibido. Manténgase en contacto. Si mi reloj funciona bien, son las 16.48. Lo que significa que hemos evacuado a 189 heridos en 46 minutos. Buen trabajo, amigos. Sí, todo lo que hago. Del hangar 15 servirá de depósito. ¿Algún cambio en el procedimiento? No, no. Seguiremos el plan. Perro rojo, no nos podemos llevar los cadáveres hasta que sean identificados y fotografiados. ¿Quiere decir que tendremos que dejarlos aquí? Sí. A mí tampoco me gusta, jefe. Pero la compañía sí lo dispone. Deberemos acordonar y vigilar la zona. ¿Y no podría, por lo menos, venir alguien a decir una oración? Hay un clérigo en los paisales. Jim, relevaré una guardia de honor durante toda la noche. No podemos hacer más. Recibido. Doctora Klein, acude inmediatamente a intensivos de la tercera planta. Tiene una emergencia. Doctora Klein, acude inmediatamente a intensivos de la tercera planta. Tiene una emergencia. Doctora Klein. Bien, tenemos a toda la cabina. La prensa acudirá como moscas. ¿Les mareará? Están en áreas restringidas. ¿Y el Capitán Hines? En la última del segundo piso. No, allí tengo a Bill Records, el copiloto. ¿Ve? Creíamos que era el Capitán. ¿Y dónde está Hines? Debe de... ¿Capitán Hines? Buenas tardes, Capitán. Enseguida le instalaremos. ¿Cómo ha podido pasar? Lo lamento, doctor. No nos ha dicho nada. No sabíamos que era el Capitán. Bien, ¿qué hacemos ahora? No se preocupe. Me queda una disponible. Para él. Vuelvo enseguida. De todo lo que ya han visto de este trágico día, sin duda esta conmovedora imagen quedará grabada para siempre en el corazón de todo el territorio Sioux. El niño ha sido ingresado en el hospital Senlouk. Por otra parte, hace unos minutos el gobernador de Iowa llegaba al aeropuerto. Oigámosle. Estoy muy orgulloso de cómo la defensa aérea de Sioux ha respondido. Y también de la manera en que Gary Brown, director del comité de rescate del contado de Woodbury, ha coordinado las operaciones de salvamento. Ha sido un gran esfuerzo hasta el punto de casi agotar los recursos de la comunidad. Mañana tengo intención de visitar los dos hospitales, el Centro Sanitario Marian y el Senlouk. Gracias. 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 Hábleme, jefe. ¿Quién? ¡ Jeżeli, no! solo, solo fueron unos minutos. No sé cuántas vidas se habrá cobrado ese maldito tanque, pero fueron solo unos minutos. Le diré algo. Hoy ha salvado todas las vidas que ha podido. El resto ha muerto. Ha muerto, Jenny. Podíamos haber hecho más. ¿Sabe? Ojalá les hubiéramos salvado todos. Hemos hecho lo que hemos podido. ¿Qué más podíamos hacer? No. Mantén a los medios de comunicación a distancia. Diles que podrán entrar en el momento oportuno, pero no antes. Todavía tenemos trabajo. Muchos querrán saltar la valla. Ocúpate de ello, ¿quieres? Cariño, siento despertarte. No, no, no. Me alegro de oírte. ¿Vienes a casa? Que va, todavía hay... Mucho que hacer. Y los niños, ¿están bien? Esta tarde la recogeré. Preguntaban si su papá está bien. ¿Lo estás? Vale. Iré en cuanto pueda. Te quiero, Gary. Heidi, soy yo. Escucha, ya sé que no has dormido, pero tenemos que enviar las cartas hoy. Exacto. No, hay más de 50. Quiero que envíes una a cada comunidad que hayas respondido. Y tienes que preparar la reunión con gente unida. Van a venir de todas partes y he de coordinarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué? Repítelo. 186 en el hospital y 110 en el depósito. Nueve no identificados. Sí. Supongo que es un milagro. Es difícil saberlo sin haber dormido. Toma y siéntate. Oh, gracias. No tengo tiempo para sentarme. Pues te lo inventas. Son órdenes de tu médico. Ya empiezas a sentirlo. ¿El qué? El estrés. Lo conoces tan bien como yo. Estrés postraumático. Todos lo padeceremos. Antes de que todo esto pase, vamos a necesitar un poco de terapia y muchas charlas con las personas que más queremos. ¿Qué insinúas? ¿Que estoy mal del bolo? No. Pero se acabaron las reuniones y las cartas a las 5 de la madrugada. Vete a casa y duerme 12 horas. Claro que podrás. He puesto algo en tu café. No te habrás atrevido. No, pero si es preciso lo haré. Tienes que descansar. ¿Dónde has aprendido a ser tan puntilloso? ¿En la facultad? Estudiaba filología. Me hice médico en Vietnam. ¿Cómo estás, Hegel? Bien. Tenía razón en muchas cosas, Jim. Una de ellas, su estrafalario traje rojo. Usted también, Gary. Necesitábamos un buen equipo. Y teníamos uno muy bueno. Una semana después. Seguramente dormirá. Está dormido. Vaya, tiene mejor aspecto que la semana pasada. Oh, el milagro ocurrió. ¿Cuánto trajimos a su hermano por la noche? Hola, Brandon. ¿Cómo estás? Mejor. Pero he de compartir habitación con mi hermano. Bueno, en las Fuerzas Aéreas la compartimos con 50 o más. Mi papá está aquí. Dice que en casa tendré mi propia habitación. Me alegro de que esté contigo. Coronel. Spencer. Mira quién ha venido a visitarte. Y fíjate, habéis salido en la prensa. Hola, chico. Es un placer volver a verte. ¿Quiere oír un secreto? Claro. Acérquese. Mi mamá, mamá murió en el avión y le ha hecho mucho de menos. ¿Por qué? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. 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 Gracias. Dios salvó al niño. Yo solo lo transporté. Dice que dos hombres de negocios abrieron la puerta de emergencia y saltaron. Él fue detrás. Los dos murieron. Él sobrevivió. ¿Lo cree? No importa lo que yo crea. Los bomberos vieron la puerta abierta y algo que volaba. Doctor Foster, este hombre lo cree. Lo demás sobra. ¿Tony? Tony, quiero presentarte al coronel Rick Elbaugh, comandante en jefe del Cuerpo de Paracaidistas de los Estados Unidos. Los caballeros dorados. Señor, le he visto saltar por la tele. Tony Finney, de parte de todos los que saltamos desde un avión, quiero nombrarte caballero de oro honorario por la más extraordinaria caída libre de la que jamás haya oído hablar. En vuelo. En vuelo, señor. Falta, va la foto. Querido. ¿Sí? Señor, soy Chris Porter. Soy... Adelante. Reconocería su hoz en cualquier parte. Siéntese. Siéntese. ¿Conoce a mi esposa? Sí. Si me necesiten, estaré fuera. Gracias, señora. Tiene muy buen aspecto. Seguro, mucho mejor que con el rigor Mortis. He leído que la compañía repitió su vuelo en el simulador de Denver. Oh. Muchos pilotos han estado procurando aterrizar y ni siquiera se han aproximado al aeropuerto. Porque no le tienen a usted como controlador. Me ayudaron mucho. No sabe cuánto significó su voz templada y calma. La verdad, capitán, es que pude haberlo hecho mejor. Yo también. Escuche. Chris, de los aeropuertos en los que podía haber aterrizado, me alegro de que fuera este. Y se lo diré a cada hombre, mujer y niño de esta ciudad, aunque tenga que volver aquí cien veces. Cariño, es hora de irnos. Mañana es día de prácticas. De acuerdo. Saldrá el escuadrón. ¿Creías que no iba a venir? Pues ahí está, con su mujer. ¿Y la prensa? Quisimos que fuera una despedida más íntima. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Torre de Sioux, aquí 412 Aquí Torre, adelante 412, listo para despegar Viento de 310, despejado y listo para despegar Que tenga un buen vuelo, señor En 1989 el equipo de rescate y la tripulación fuimos honrados por la Casa Blanca En 1990 la ciudad de Sioux fue nombrada la ciudad de América Hoy, su plan de emergencia en caso de catástrofes es considerado como modelo en todo el mundo Esta película está dedicada a todos aquellos que murieron A los que sobrevivieron y a los que lo hicieron posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!